Segundo día, este era el segundo día de almuerzo y los dirigimos a comer. Ahora en la mañana tuvimos una conferencia con el manager de este hotel y le dije que le iba a poner dos estrellas de review y ahora me ofreció una cena a la carta. Vamos a ver qué tal los buenos noches. Ahorita voy a bajar las gradas. Se me olvidó el estabilizador. Para mí, el vino quinto. La cerveza. Gracias. Esta una está buena, buena, buenísima. Estoy impresionado ahorita. Después de dar tres o dos estrellas, estamos cambiando el día de actitud. Sí, ok. Una pregunta. Número de habitación. Ah, es 1201 y 1202. Ok, esta es una pregunta. El churrasco este es el de res. Sí. Todas las carnes de res. Un de res. Menos en la parrillada porque la parrillada viene a ser. Ok, entonces quiero un churrasco. Quiero un romito de res. Y un arroz de marisco. Y una parrillada de la barbita. Son cuatro. Bueno, sinceramente estamos viendo aquí que es un cambio de un 30% y se volvió a un 100%. Perfecto. Vamos a ver más adelante cómo va todo. Pero definitivamente esto se está convirtiendo a una tensión de cinco estrellas. Gracias, así como dicen todos los salvadoreños. El que no mamá no llora. Ok, peace. Later. Hey. Acabo de probar la sopa de res y esto está delicioso. Tiene un toque especial. Cabal. Así como tiene que ser la sopa de res. Perfecta. Tiene cinco estrellas. Definitivamente recomendado. Este es una... Para empezar le llaman aquí. Es un aperitivo. No sé. Pero definitivamente buenísimo, buenísimo. ¿Cómo le pareció mamá? Papi. Ah, no lo has probado. Teste. Fernando casi no toma mucha sopa, pero lo va a probar él. Él va a decir si está bueno. Toda la comida... ¿Bien? Diga, levanta el dedo. Nice. Good. Vale. Ok. Later guys. Definitivamente debemos que decir esto. So, la próxima vez que hagan una reservación aquí a Decameron, siempre pregunten por el... Si tienen... Quiero... Quiero pagar por el servicio a la carta del restaurante. Si dicen que es un poquito más caro, pues no importa. Porque va a valer la pena. Porque hay un servicio excelente. Ahorita ya lo van a dejar a nuestra comida. Pueden ver aquí como se mira todo esto. Esto es una belleza. El churrasco. Aquí. Esto se mira delicioso, señores. La parrillada. La parrillada por aquí. El arroz con marisco. Bueno, vamos. Allá. El arroz con marisco. Acá. Si, ahí. Ahí. Papi, tú no comas nada porque nos vamos por la escuela. Gracias. Gracias, gracias. Esto se mira lo más... Esto se mira tentativo. Se mira crujiente. Se mira... Un olor exquisito. Se mira con una textura impresionante. Esto estamos hablando de que es una calidad de cinco estrellas comida. Mira. A esto puedo llamar yo. Alguien que puede delectarse. Te aseguro que esto es una cuajada. Una cuajada. Cuajada, tortilla, elote, carne, chorizo, pollo. Oh, my God. Esto está delicioso. Vamos a ver otro platillo. Esta carne se mira que es profesionalmente hecha por un chef. Definitivamente se mira la calidad, la textura, el color de la carne. Como ustedes, de crujiente. No, 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 no muchas cosas, sino que es lo necesario. Oh, my God. Esto es delicioso. Papi, acá te lo estoy. Acá te lo estoy. No te voy a quemar. No sabemos cuál es cuál, pero... Bueno, con esto le digo que ya empezamos con un nuevo... ¿Qué pidió usted, mamá? ¿Qué pidió usted? ¿Ah? Yo sé que nosotros no habíamos de cuál es cuál es, pero escojala. Churrasco. Ok, póngala para acá. ¿Usted lo conoce cuál es el churrasco? ¿Ah? ¿Usted conoce cuál es el churrasco? Sí. ¿Cuál es? Ese no es el churrasco. ¿Por qué no es el churrasco? Ese es marisco. Ah, marisco. Espérese. Mira. Ahí está el plato de carpaño. Ok, ya voy ahí yo. Nomás lo estoy... Nos pusimos aquí porque no sabíamos cuál era cuál. Por eso no iba a intentar la comida hasta que la vez y se la reparta. Ajá. Porque tratamos de pedir este... Este se mira. Mamá. Si pidió el churrasco, yo creo que este es el mejor. ¿Cuál es el mejor? Este. Este es el plato que se mira, mamá. Es delicioso. ¿Algo de mal de tomás o qué? Este, me he puesto otra cerveza a mí y... Este, y... Y otro vino para mi esposa. Y usted, mamá, quiere algo más de tomar? Usted no. No. Estamos bien así nomás. Ah, mamá. Deise, ¿a quién le pide el churrasco? Ah... Uy, pero yo pensé que era poquito de la luchada. Ok, ya está. Pero voy a traer el churrasco. Ok, ya está. ¿A quién le pide el marisco? A vos. Ah, pues allá está. Este es el churrasco. Este, pero yo pensé que era poquito, pero es mucho. No, pero lo que deja mi mamá, yo me lo como, no hay problema. Está pesado. Las aves. Este está... Este está... ¿Te dije yo? No, pues... Queremos ver las platas, pues. ¿Y este es del niño o es el tuyo? ¿Cuál? Este es... Este es... A... A saber, va. Pero papi, ¿cuál quieres? Bien. Ok, entonces, ¿qué muestra el niño? Cualquiera. Porque los dos llevan carne, papi. Sí, igual. Ah, pues comete este, papi. Ok, excelente. Ahorita, a simple vista, prácticamente, ¿qué va ganando el churrasco? ¿Ah? Espérame. Yo no sé cuál es. El de marico es el mío, ¿ah? Sí, pero espérame. No importa, dije, porque ya hay nada más de plátano. A ver si tiene plátano. Sí, esa es la lechamos. Espérame, plátano, pero no le voy a plátano. ¿Este es el mío? Sí. Sí. Y... Y... Y ahorita... Y ahorita vengo a... Me vinieron a preguntar si quería más cerveza, más vino. Q. Excelente. Magnífico. Recomendado. Definitivamente. Paz. Voy a comer y al ratito... Los estamos en contacto. Peace. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Es otro nivel, este plato, yo he probado mucho marisco, este plato es la primera vez que lo estoy probando con un sabor bien exquisito, es como la paella supuestamente, pero este es otro nivel, recomendado 100%, he probado nomas dos teledores, después iba a hacer este review, pero antes que se me olvidara el sabor, toda aquella sensación que siente uno en la boca, se pueden imaginar ustedes de que es un algo delicioso, recomendado directamente, esto es magnífico. Fernando, ¿qué parte de la carne? ¿Probala por aquí? Probala, que el niño diga su review ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Buenísima o regula? ¿Has comido mucha carne? ¿Cuánto le das? 8 ¿8? ¡Oh, Dios mío! ¿Comparado a lo que has comido antes o comparado a lo que has comido antes en carne? Lo que has comido antes en carne. ¿Y comparado a lo que has comido aquí en Camerún, en otro área? ¿Qué vas a decir? Este no me gusta. ¿Lleva? Ok. ¿Mi mamá? Ahí dice mi mamá. Bien. Bien. ¿Y botex? ¿Vas a ir ya a tu test? No. ¿Y esta también? No yo hambre tengo. Ok, dice que ya hambre tienes. ¿Y this is okay? I'm gonna take later. No, 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 no. Yo voy a flank. Oh flank. Gracias. Chiske. Quéeven. ¿Can todo? ¿Vivo? Sí, fijaos. Sí, por favor. Sí, fijaos. Sí, por favor. Sí, por favor. Es postre. Ah, ok. Es previa. ¿Vivo? Sí, por favor. Sí. Definitivamente muy satisfecho la última noche. Esto ha sido amazing. Esto ha sido muy muy bueno, muy bueno. Me llega. He quedado impactado con esto a ustedes de Cameron, pero como le vuelvo a repetir tiene que ser a una cena a la carta. Si quieren, obtener todo esto. Hay mucha gente que no lo dice. Ya no he visto ningún video, pero esto es otro nivel. Pues prácticamente este es el nivel de que nosotros esperamos cuando pagas por algo, por tus vacaciones. No crees que te lleven comida de que no te guste. O comida de que dejamos, desperdiciamos. tenemos algo para pagar bueno y se los atienden perfectamente. Y con una comida de una calidad de 5 estrellas. Definitivamente recomendado. Y... voy a seguir comiendo porque esto está delicioso. ¿Ves? Es tu papa. Oh my gosh. Esto está en otro nivel, eh. Alright. Todo está en otro nivel. Bueno. Ok. Here you go. Vamos. Shalom. Yата. 行. Hable.